Hola a todos vamos a hacer este modelo que lo saque de pinterest aparentemente se ve complejo porque es bastante orgánico la modelación la vamos a tratar trabajando en un plano inclinado y vamos a sacar medidas aproximadas no tengo las medidas pero vamos a suponer que esta parte de aquí abajo hay 70 milímetros entonces vamos a aprender a calibrar una imagen para dejarla en proporción vamos a dibujar este cuerpo y seguramente solamente el cuello de esta botella no vamos a hacer ni la tapa ni la rosca solamente hay que enseñar como se podría modelar porque si bien no tenemos el modelo físico podemos intuir algunas cosas entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a abrir fusión vamos a abrir el máximo acá entonces lo primero para trabajar acá marco el origen ahí están los tres planos y vamos a insertar la imagen que acabo de mostrar entonces insertar ahí está el lienzo buscamos la imagen en el escritorio en este caso esta es nuestra imagen y la puedo ubicar en cualquier plano porque después uno podría cambiar la vista pero lo más lógico sería este plano que está asociado a la vista derecha entonces ahí se puede aceptar ahora el detalle está que esta imagen no está a escala entonces para ver esto voy al lienzo botón derecho ustedes lo pueden cambiar el nombre si desean pero en este caso vamos a calibrar entonces calibrar significa colocar una medida entonces aquí vamos a ajustar entonces si yo hago un clic de izquierda a derecha o viceversa me da una medida en milímetros o sea esta imagen al momento yo colocarla acá en el lienzo son 4 milímetros lo cual es muy pequeño entonces necesitamos escalar esto entonces la gracia uno si yo no tuviese la botella la podríamos medir y vamos a suponer que mide no sé unos 70 milímetros entonces 70 automáticamente esto se va a escalar ¿no es cierto? y todo a proporción esa es la gracia que tiene acá fusión ahora lo lógico sería que esta imagen o la parte central de la imagen o de esta base la botella la colocáramos acá entonces para hacer eso botón derecho evitamos el lienzo y aquí aparece alguna forma de hacer un flip horizontal o vertical moverlo etcétera uno se puede ubicar aquí al medio y podría colocar esa marquita más o menos a la mitad ya con eso podemos ya trabajar más o menos a proporción ahora si quisiéramos esta imagen hacer un poquito más opaca o menos opaca no sé transparencia ahí ustedes podrían trabajar a la medida que ustedes quieran o la opacidad que ustedes quieran entonces vamos a dejar así ahora si yo quiero ocultar la imagen simplemente el lienzo lo puedo apagar o prender con el ojo que aparece acá entonces lo primero vamos a hacer una línea marcando este plano vamos a hacer una línea con la letra L entonces ahí colocamos la línea y con la letra D la vamos a sacar la medida en este caso van a ser 70 entonces esta línea que se puede mover para dejarla justo al centro de la marca aproximadamente ahí voy a ocupar las restricciones entonces ustedes pueden colocar punto medio entonces ubican el punto medio acá que es lo más automático y los vamos a la marca y ahí lo ubican ok así es muy sencillo lo cual es que estoy aproximado y lo otro acá tenemos un plano inclinado entonces tenemos que tener de referencia lo primero una línea entonces lo ubicamos acá ahí dicen dice 87.78 lo vamos a dejar en 90 entonces ahí tenemos 90 minutos ahora si yo digo terminar el boceto tengo esto en el espacio voy a ocultar la imagen simplemente dos líneas y lo que hay que hacer es en la línea de abajo hace una circunferencia en este caso de 70 y aquí una circunferencia de 90 entonces como esta línea que construimos está en el punto de origen ahí está en el origen sabemos que del punto a la derecha y del punto a la izquierda obviamente voy a tener 35 milímetros para ambos lados entonces no hay problema por eso ocupé la herramienta de punto medio entonces ahora vamos a hacer un croquis sobre este plano de ahí ustedes pueden ver que se proyectan dos puntos es porque lo que está haciendo fusión está visualizando la línea de arriba de los extremos también pero ya sabemos que el punto o la circunferencia de la parte de abajo la hace aquí tiene el origen entonces creamos una circunferencia con la letra C lo dejamos acá y colocamos 70 milímetros ahí y terminamos el boceto entonces la lógica sería que calzase ahora esta línea que está acá yo la podría suprimir y no habría problema ahora el círculo que está acá yo no lo puedo dibujar desde acá porque necesito un plano referencia que esté si bien arriba también tiene que estar inclinado o sea tiene que estar adjunto a esta línea que dibujamos entonces para colocar un plano en esa línea que esté inclinado en este caso vamos a construir y colocamos plano en el ángulo entonces simplemente marcamos la línea pero si nosotros giramos esto está de frente y eso tiene que estar acostado para que funcione entonces ahí ustedes colocan en este caso 90 grados si fijan de ahí estaría acostado el plano lo cual está bien ahora de nuevo creamos un croquis en este plano ustedes lo pueden ahí ver ahí está el punto y se ubican ahí al centro donde aparece un triángulo de ahí aparece el 90 entonces nuevamente esta línea la vamos a suprimir ahí está aparece un dice que aparece un error pero no hay que pescar mucho eso y aquí aparece un punto también lo vamos a suprimir ok tenemos en este caso dos planos que tienen que condecir o más o menos condecir no es cierto con las proyecciones que tiene el dibujo entonces si lo vamos derecha aquí tenemos la línea obviamente si lo giramos en perspectiva no es cierto se ve la circunferencia y eso quiere decir que está bien ahora si nosotros vemos el dibujo de lado tenemos un perfil que llega hasta acá y otro perfil que llega hasta acá han perfiles para construirlo tienen que ser croquis pero en calidad de spline no me sirve una línea un arc una línea etcétera etcétera sino una línea una curvatura spline en este caso que es continua que se puede modificar esa esa curvatura con los puntos o los anclajes que tiene pero entre más tú pida o entre más puntos tenga la línea más perfecta o más cercano es al perfil que estoy marcando acá entonces para crear esta línea lo primero tenemos que crear unos puntos aquí en el espacio aquí en el espacio entonces ¿qué significa esos puntos? es la intercepción del plano vamos a eliminar esto este plano versus recuerden que este plano es infinito aquí solamente lo marca en forma representativa pero el plano es infinito entonces lo que hacemos es vamos a crear ¿no es cierto? un croquis en ese plano fíjense en ese plano y ahora vamos a crear una intercepción entonces ustedes marcan en este caso la circunferencia automáticamente te marcan los puntos y acá abajo hacemos lo mismo entonces al aceptar se quedan esos puntos de anclar ahí están los puntos de anclar entonces ahora lo que yo debo hacer son los splines o los perfiles entonces vamos a aprender nuevamente nuestro objeto de referencia vamos a crear un boceto en el plano lateral en este caso y ahora tenemos que empezar a calcar esto entonces yo me voy a acercar acá y aquí está el spline entonces el spline parte un punto y yo marco yo marco y se empieza a generar una curva no muy perfecta hasta cierto punto pero el concepto es el que importa entonces ustedes empiezan a estirar a estirar y vamos a llegar al otro punto cuando lleguemos al punto final aparece un ticket y ahí estaría vamos a hacer en el otro sentido entonces ubicamos acá entonces esto ya es práctica solamente ahí y llegamos al otro punto entonces terminamos el boceto voy a apagar el dibujo se fijan ahí por ejemplo coloqué muchos puntos bueno y acá tal vez ese esa guatita que quedó ahí abajo tiene que ser un poco más de mejor calidad ahí ustedes lo pueden perfeccionar entonces acercamos acá verificamos que esté todo cerrado y aquí empezamos a crear el volumen entonces al tener esto en el espacio tenemos un perfil cerrado no sé porque la circunferencia otro perfil cerrado y tenemos los rails que así se llaman entonces vamos a encadenar todo esto para ello ocupamos la herramienta de solevación entonces solevar significa unir en este caso fíjense la roja que está marcando ¿por qué? porque marqué el punto entonces vamos a cancelar vamos a dejar ahí y ahora sí crear solevación podría ocupar esa esa circunferencia la de arriba entonces tenemos un cilindro obviamente que está inclinado entonces los rails marco un perfil y después marco el otro perfil ya ahí estaría si fijan vamos a cambiar el color seguramente le aparece otro color pero si yo quiero cambiar un color lo hago con otros colores de componente entonces lo vamos a cambiar otro color entonces como es un objeto de plástico vamos aquí abajo a redondear acá un poquitito vamos a colocar unos 5 milímetros no sé la medida exacta en realidad ya que arriba también vamos a colocar un redondeo aquí unos 5 también probablemente que un poco exagerado pero bueno no importa vamos a colocar el cuello sin el hilo solamente el cuello entonces vamos a marcar acá yo lo veo de lado este cuello aquí vamos vamos a no sé podríamos ocupar el botón derecho sobre la imagen para ver cuánto mide calibrar pues solamente es para inspeccionarnos ¿no es cierto? 63 ya coloquemos 62 entonces ¿para qué me sirve? porque yo ahora apago nuevamente el modelo creo un plano sobre la circunferencia que está inclinada letra C y me voy al centro entonces ahí seguramente aquí me está marcando el centro si fijan no me lo marca entonces cuando no lo marca que diría aparecer un círculo yo puedo ocupar algunas herramientas por ejemplo la de proyectar entonces ahí voy a aceptar ahora círculo o no lo quiere marcar entonces ocupemos geometría letra L hasta el extremo letra C entonces son 62 ¿ok? esa línea que está ahí que ocupé de ayuda ¿no es cierto? lo borramos terminamos el boceto y hacemos una extrusión aquí vamos a marcar esto vamos a colocarlo de lado entonces yo me acerco acá no sé cuánto será podría ser hasta por ahí unos 20 más ok aceptado entonces ahora apago uno del modelo ¿no es cierto? tenemos esto listo acá podría haber un pequeño redondeo porque como es una pieza que sale por inyección de alguna máquina ¿no es cierto? me extrusora que se yo unos 2 milímetros muy pequeño tenemos eso ahora ¿qué hay que hacer? aquí hay un cuestionamiento cuando uno trabaja en fusión tiene dos caminos un camino productivo o sea diseñar modelos para producirlo o un camino conceptual solamente mostrando el modelo como quiero que sea el futuro diseño ¿no es cierto? como concepto en este caso no me voy a enfocar en el concepto productivo o sea no voy a sacar tono técnico solamente quiero mostrar el modelo entonces lo que falta acá es un grip acá tiene un grip una agarradera ¿no es cierto? ahí y acá tiene dos entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a vaciar esta esta botella que significa dejar un pared una pared de espesor y vamos a colocar en este caso unos no sé 3 milímetros aceptar ¿qué implica esto? que si yo cubro la herramienta por ejemplo de sección de análisis de sección lo marco lo marco un plano y ahí se puede ver el corte ¿no es cierto? o como afecta el vaciado sobre la botella entonces ahí estamos viendo la botella por la mitad si yo quiero desactivar ese análisis simplemente apago el ojo entonces está ahí ok entonces ahora vamos a hacer los grip entonces vamos a hacer un croquis obviamente con ese plano nos vamos a acercar acá de acá también tiene un spline entonces acá el spline lo vamos a acercar algo así cuidado con llegar acá ¿no es cierto? ahí terminamos terminamos el boceto ahí tenemos el spline el spline está cortando ¿no es cierto? nuestro cuerpo entonces ¿qué vamos a hacer? como es conceptual vamos a a crear la zona del grip o la agarradera ¿no es cierto? entonces para ello ocupamos la herramienta dividir una cara entonces el ocupo aquí en este caso el cuerpo donde está contenido esta curva después la herramienta ¿no es cierto? y ahí se ve esa línea roja entonces uno dice aceptar ¿qué está haciendo? simplemente está generando dentro del mismo cuerpo ¿no es cierto? las dos zonas pero para resaltar el objeto voy a marcar todo el ¿no es cierto? el perímetro y vamos a ocupar la herramienta para darle un poquito profundidad de tubería entonces ahí está muy exagerado si fijan significa que está cortando 10 milímetros pero me basta que sean 2 milímetros el corte para que se vea ese grip porque después ustedes lo pueden colocar material entonces se nota mejor y se fijan hace todo el digamos esa pequeña ranura para diferenciar entre el cuerpo y la parte del otro material entonces vamos a activar nuevamente nuestra botella y vamos a hacer el grip que está acá arriba entonces nuevamente croquis en ese plano lateral lo acercamos acá nuevamente lo acercamos lo acercamos este grip ataca hasta acá arriba por eso hice demasiado pronunciado pero vamos a ver si funciona entonces vamos a verlo desde este punto entonces aquí ahí yo me pasé pero no importa la mujer así ok terminamos acá terminamos el boceto entonces el detalle está que este cuerpo está dividido por esta línea por esa línea y por esa línea entonces vamos a ver cómo funciona modificar dividimos el cuerpo entonces ese cuerpo no dividimos la perdón ahí casi dividimos la cara entonces esa cara y esa cara ahí damos una vuelta la herramienta de división sería ese spline aceptar entonces ahí está dividiendo aquí claro que es muy pronunciada bueno es un error que cometí entonces crear la tubería entonces marcamos acá ahora que está pasando acá que la tubería está marcando por zona vamos a ver cómo se adapta acá vamos a estar ahí vamos a crear nuevamente la la tubería no ahí me equivoqué esto nuevamente crear entonces dos entonces ahí se fija estoy haciendo mucho mucha herramienta y lo cual no es que sea malo pero tampoco es lo mejor aceptar y estuviera acá y ahí estaría el otro grip entonces claro la gracia hubiera sido que el spline que yo dibujé este hubiera estado más acá y eso pasa porque la curva que vi acá fue muy pronunciada pero pero esa es la idea entonces ahora a fin didáctico vamos a colocar una letra apariencia no voy a explorar en a ver en pintura no voy a explorar en una en una cosa muy muy a ver brillante vamos a bajar el material aquí o apariencia no la apariencia vamos a dejar que baje es es simplemente aquí ahí marco el material amarillo entonces acá como está por con diferentes digamos secciones ahí que pasa ahí yo estoy interminando todo vamos a ver ahí 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 está ahí está molestando un cuento ya ok dejémoslo así eh y ahora para diferenciar el otro vamos a colocar un azul entonces lo bajan cuando esta flecha se puede bajar entonces lo vamos a bajar y el azul marcan la zona y marcan la zona y aquí claro aquí fíjense por qué lo digo porque por ejemplo queda aquí un 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 pequeña sección entonces acá ahí fíjense que acá también se puede pintar azul obviamente pero no no lo voy a hacer ahora sí queremos que que este amarillo eh ustedes pueden cambiar su su reflectancia qué sé yo ahí lo pueden dejar pero no estamos no estamos trabajando en render sino más bien en el modelo entonces ahora necesito ahí yo presione y queda y vuelve al color morado entonces es porque yo tengo que volver a activar acá entonces ahora vamos vamos a intentar un render muy rápido por ejemplo ahí podríamos bueno no me gusta mucho entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a bajar de la red algo que nos podría funcionar vamos a bajar no sé un un fondo un HDRI aquí tenemos HDRI por mucho vamos a bajar que esté bien soleado que marca hasta sombra pero cuando aparezca un sol aquí la sombra en el piso es perfecta 2K 4K ya bajemos este que es 4K para que sea más perfectible en HDRI entonces ahí uno puede ver acá o JPG bueno da lo mismo a ver probemos con este entonces ahí ya se está bajando fíjense acá listo vamos al modelo nuevamente entonces vamos a colocar aquí entorno biblioteca vamos a bajar y vamos a subir lo que obviamente bajamos esto está en descargas ahí está open que ahora se va a cargar de fondo entonces va a aparecer esto entonces eh que es lo que podemos hacer acá entonces acá uno puede aplanar el piso como se dice la posición entonces esto ustedes pueden girar y lo que yo estoy obviamente eh reflejando se fijan lo estoy girando está girando la sombra ahora la escala esto lo pueden obviamente cambiar si yo le saco aplanar el piso ¿no es cierto? se ve se puede ver distorsionado entonces ahí ustedes tienen que ver que le sirve hay que ver si el cielo no sé algo así uno incluso uno a ver vamos a ver si algo así vamos a ver aquí lo que me importa es la sombra por ejemplo eso entonces aquí la longitud y la exposición entonces si uno está cómodo con esta vista ¿no es cierto? vamos a lanzar un render muy rápido ahí se está renderizando eh ojalá hubiera sido un material transparente pero bueno era solamente para probar fíjense acá que en esta parte de acá abajo no no coloque el material amarillo aquí ustedes podrían colocar una marca etcétera entonces eso ya es gusto ¿no es cierto? del diseñador o diseñadora que quisiera ver lo que quiere expresar entonces acá salió el render eh lo vamos a sacar muy rápido ya basta con esto ya es bueno lo vamos a guardar lo vamos a guardar en download abajo listo guardar con esto estamos listos ustedes se ponen a diseño vamos a bajar esto ¿no es cierto? vamos a bajar esto vamos a ocupar un programa de el high post que tengo acá que es para mejorar imágenes entonces vamos a seleccionar un archivo descargas ahí está abrir entonces ahí está vamos aquí un modelo de noise a ver aquí era entonces hacemos una vista previa acá acá tenemos la comparativa entonces yo acá podemos obviamente ver las diferencias fíjense en detalle acá ahí se puede ver que tiene un noise un ruido acá más estamos perfectos es bueno verlo esto siempre es bueno verlo por ejemplo en los bordes se fijan ahí está entonces ya está está bien lo vamos a exportar terminado abre la carpeta lo tiro hacia afuera ya como concluido ustedes después lo pueden recortar obviamente todo lo que usted quiera entonces ahí estaría nuestro nuestro modelo que es lo que yo haría después por ejemplo colocaría un acá una profundidad de campo como si fuese lo lejano que hubiese borroso ¿no es cierto? un buque que se llama y eso se puede hacer en Photoshop bueno y también está el programa Photoshop Photopea por ejemplo que es online y es gratis de GIMP también lo pueden ver etcétera etcétera entonces acá estaría concluido el trabajo espero que les haya gustado y gracias por su atención ¡Gracias!